hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy os voy a hacer el helado más fácil bueno siempre digo que es fácil porque por lo menos para mí pero ya veréis son helados muy fácil y este lado quiero que lo hagáis con vuestros niños vuestros nietos sobrinitos lo que tengáis porque ellos se lo van a pasar pipa y vosotros enseñándoles a ellos también le ponéis mi vídeo que eso sé que le gusta mucho al niño de verme y veréis qué helado tan fácil y tan rico vamos a hacer y ese lado vamos a utilizar esto que son estos palillos para los helados esto yo lo compro en bazares chinos y cosas de estas en supermercados creo que también venden los hay de maderita y los hay de plastiquito yo en este caso los tengo de maderita pero da igual mirar los he comprado porque se me habían acabado los otros y esto pues luego una vez que lo abrimos pues es eso mirad palillitos para hacer manualidades también sirven o para hacer heladitos o lo que quieras bueno pues verás que receta tan fácil y tan rapidita vamos a hacer pasamos al ingrediente mirar hoy los ingredientes no van ni pesados ni nada porque esto es lo que queráis hacer cada una vale porque por ejemplo yo hoy voy a hacer pues 456 para que veáis el vídeo nada más pero podéis hacer menos cantidad o podéis hacer más porque como se trata de unos helados que no necesita sin ser unas cantidades grandes ni nada podéis montar el helado por piezas únicas entonces vamos a poner los ingredientes que creáis que vais a necesitar para hacer la cantidad de helados que vosotros vais a hacer vale entonces mirad muy ricos los ingredientes que tengo por aquí lo podéis hacer de los ingredientes que más os guste pero en este caso yo mirad galletas tipo de lotus ya sabéis que a mí me gusta comprar y ahorrar entonces en el supermercado el líder ese como venden estas que son especies mira especulos y es igual igual que las galletas de lotus pero al ser marca de líder valen más barata y es la misma galletita al mismo tamañito y todo igual entonces yo siempre intento ahorrar un poquito de inédito galletas la crema de lotus y porque no existe una marca blanca de este tipo de crema me entendéis entonces ésta sí que tiene que ser sí o sí la verdadera crema de lotus tenemos que eso tipo filadelfia como veis yo también gasto marca blanca en este caso pues es del mercadona pero queda igual de donde la compréis porque la de la marca filadelfia filadelfia es carísima y los de marca blanca para hacer lo mismo sirven igual un poquito de la nata si tenéis nata que no tenga azúcar tenéis que agregar un poquito de azúcar glas pero si no si tiene azúcar como la mía no necesitas entonces mirar con estos cuatro ingredientes vamos a montar unos helados aquí de palillitos buenísimos a ver voy a abrir el paquetito que no quiero romperlo mucho mucho del todo y abriré así más bien con unas tijeritas para sacar las galletitas mirar veis son igualitas igualitas a las lotus las lotus en verdad quedan un pelín más cuadraditas y éstas tienen los rinconcitos ovaladitos pero veis son igualitas igualitas mirar yo me he puesto podéis poner una bandeja lo que tengáis porque una vez que la rellenemos van al congelador yo en este caso como no tengo así en bandeja sin cuadradita podría poner un plato pero me la voy a poner aquí en una bandeja mira le he puesto un poquito de papel para que no se me a pegue a la bandeja vale entonces ahí vais a poner las que vayáis a hacer dice que quiero hacer cuatro heladitos nada más pues ponéis cuatro galletas que queréis hacer seis pues ponéis seis vale en este caso mío yo voy a hacer para que lo veáis unas seis vale porque yo tampoco quiero como yo digo tener ahí helado me gusta y haciéndolo más bien recientes mira esto lo vamos a dejar por aquí mira ya creo que en un bol vamos a mezclar pues yo para esta poquita cantidad pues con que echemos una cucharada de queso tipo de filadencia sobra mira una cucharadita vamos a poner vamos a poner la crema de lotus vamos a poner otra cucharadita porque como lo que queremos es que eche saborcito a crema de lotus para que se despegue voy a hacer así ya sabéis que esta crema la venden en los supermercados porque mucha gente a lo mejor me dice ahí donde venden esta crema pues en los supermercados en carrefour en corte inglés en supermercados más y más no sé qué supermercados tendréis cada uno por ahí por vuestras zonas entonces voy a poner la cuchara entonces no lo sé mira ahí ya tenemos eso y ahora echamos un buen chorroncito de nata un buen ahí más o menos y con esto ya verás que nos da para rellenar eso si no tenéis batidora de esta eléctrica lo podéis hacer con unas varillas normales no es necesario que tengáis de estas pero siempre esta monta mejor la nata que la otra está ahí batiendo batienda ay que no lo he enchufado esto ahora pues es batirlo y que se mezcle y todo bien mirad veis que cremita queda más rica esto así está buenísimo ahora lo meteríamos en una manga pastelera nos ayudamos con una espátula lo metemos ahí en la manga pastelera las galletas no necesitáis de mojarlas en leche ni en nada porque como van a ir congeladitas sabéis no necesitas que las mojemos ni nada ahí ya le damos la vuelta bajamos la cremita para abajo yo me gusta con esta cosita bajar la crema así para abajo y ahora pues ya mirad tenemos la cremita ahí sin boquilla no hace falta ni que tengáis boquilla ni nada incluso si no tenéis mangas pasteleras lo podéis hacer con una bolsa de plástico y rompéis el pico y ahora cogemos la galletita mirad que rica podéis cogerla o hacerlo en la misma bandeja y le ponemos cremita mirad así una vez que le pongamos la crema ponemos el palillito y donde está el palillito ponemos una pequeña capita que tape el palillito vale así mirad y taparíamos con otra galleta y ahora que hacemos apretar un pequeño 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 así mirad y lo ponemos ahí y así vamos a hacer con todas para tenerlas bien rellenitas pues mirad por aprovechar toda la cremita que he hecho porque mirad yo sabéis que no me gusta desperdiciar nada mira aquí queda un poquito pero si la probáis así esto está esta cremita está de muerte como yo digo que buena pues mirad me ha salido 8 que haríamos ahora irnos directamente al congelador pues una horita dos horitas hasta que esté bien congelada la cremita y luego vamos a derretir chocolate y los vamos a mojar con un poquito de chocolate ahora congelador chicas y chicos por supuesto bueno mirad yo tengo chocolate tengo como veis de varias clases porque hoy en día en los supermercados venden bastante yo voy a derretir un poco de chocolate porque voy a sumergir mis heladitos en chocolate yo lo compro siempre de este tipo de fundir vale cuando yo estoy en la tienda sabéis que allí gasto uno que me venden que parecen pepitas redonditas pero bueno como hace calor está el chocolate super blando con cuatro trocitos así para mostraros lo que hago lo metemos unos 30 segundos en el microondas y lo vamos a derretir bueno por aquí tengo ya el chocolate derretido mirad y ahora que haríamos pues mojaríamos ahí nuestro heladito voy a poner la cucharita aquí cogemos nuestros heladitos y mojamos lo que vosotras queráis que queréis todo lo mojáis todo que solo queréis un poquito pues solo un poquito esto siempre es como vosotras queráis mirad dejamos así que bote hacemos así para que caiga el exceso de chocolate y mirad ya tenemos nuestro heladito y ahora pues para hacerse lo más bonito para los niños cogeis unos anisitos así de colores si queréis y mirad le ponéis así unos poquitos y mirad que helados tan bonitos quedan para nuestro niño lo ponemos ahí porque luego hay que dejarlo que el chocolate vuelva a enfriarse pero mojamos todos todos los heladitos así o incluso si queréis podéis comerlos así no hace falta si no os gusta o que no queréis darle tantas cosas tanto chocolate a los niños pues lo dejáis así vale le dais unos golpecillos ahí para que suelte el exceso de chocolate y suelta el exceso y ya le ponéis podéis ponerle también de la propia galleta molida podéis poner chocolate blanco si os gusta más que el chocolate negro es que esto ya la decoración es a vuestro gusto y así haríamos con todos una vez que le habéis echado el chocolate y los anisitos los metéis unos cinco segundillos cinco segundillos un par de minutillos al congelador y ya tendríamos nuestro helado listo bueno bueno que mirar aquí tenemos nuestro heladito bien ricos bien buenos para nuestros peques de la casa y los que no son tan peque ya os digo que esto lo mismo es para los peques que no veo peque tenéis una vídeo receta más como siempre os digo mirar que helados tan buenos tan bonitos o hechos fáciles no me digáis que no son fáciles y tampoco son muy caros porque si compráis como yo digo las cositas de la marca blanca es lo mismo están igual de buenas y mirad que helados tan ricos y tan divinos quedan mirad es que no podía resistirme no podía resistirme es que bueno no lo siguiente buenísimo queridos amigos me despido como siempre os quiero una jarta y hasta la próxima vídeo receta si los hacéis ya me comentáis y acordaros de darle al dedito arriba chao chao